Hola chicos, estamos aquí detrás del escenario, bueno, estamos esperando para hacer nuestro baile, nuestra salida en transe de baño, estamos muy emocionadas y bueno, ya van a ver que les va a encantar muchísimo el baile. Bueno, sí, acabamos de salir ahorita de hablar con el actor, nos fue súper bien, estamos emocionadas con muchísimas ganas de bailar, brasileño. El baile es muy boquita, espero que les guste muchísimo porque vamos a mover, vamos a hacer lo que ustedes quieren, ¿no quieren eso? ¿Cómo les está pasando, Decide? Ay, pues súper, súper, súper contenta, me lo boceé al máximo, mi adrenalina creo que llegó a mil y de verdad estoy muy contenta y me estoy disfrutando. Mira que está una de las últimas presentaciones ya va a ser. Ay, sí, ya después fue hasta el 30. Y ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Menearnos, señores, bailando. ¿Qué vamos a bailar? Dos, 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 dos. Dos, dos, dos. Bastante movido, bueno, esperamos que lo disfruten, pues. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. ¡Gracias!